¿Qué tal, amigas y amigos? En el último video les expliqué el significado del ave fénix, del pelícano y del pavo real, pero les comentaba que hay una representación muy particular de Dios en forma de gallina. Y para que entiendan esta representación, pues no fue una simple ocurrencia, sino que está tomada de la Sagrada Escritura, concretamente del capítulo 23 de San Mateo, en donde Cristo hace una crítica muy fuerte contra los maestros de la ley, contra los fariseos, precisamente porque ellos son los que tienen un gran conocimiento de la Sagrada Escritura, y bueno, como él dice, al que tiene más se le pide más. Si una persona se supone que sabe cómo comportarse, que sabe lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, que sabe cómo conducir al pueblo porque Dios se lo ha dicho, pues tendría que hacerlo. Sin embargo, lamentablemente estos maestros de la ley, estos fariseos actuaban en una forma totalmente indolente con respecto a lo que Dios les pedía, y sobre todo no querían escuchar, no querían entender lo que Jesús les decía para lograr su conversión. Y precisamente en el capítulo 23, versículo 37, Cristo dice esto, Jerusalén, Jerusalén, ¿qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía? ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Y tú no has querido. Por eso se van a quedar ustedes con su templo vacío, y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan bendito sea el que viene en nombre del Señor. Bueno, entendemos estas palabras de Cristo en primer lugar porque Jesús tiene un lenguaje sencillo que todo mundo puede entenderle. Utiliza ejemplos como las ovejas, como el trigo, como la viña, como la vid y los sarmientos, como las monedas que se pierden, como la perla que se encuentra, el tesoro. Es decir, Jesucristo utiliza palabras sencillas para que entiendan a Dios aquí en la tierra. Y Jesucristo seguramente habrá visto, a lo mejor hasta en su casa o en la casa de los vecinos, cómo había grupos de gallinas con polluelos y cómo en un determinado momento del día las gallinas iban haciendo que los polluelos se juntaran, mantuvieran la unidad y durmieran calientitos. Y Jesucristo quiere hacer entonces esta comparación. Dios ha hecho todo lo posible para que ustedes fariseos, para que ustedes maestros de la ley, para que ustedes pueblo de Israel se mantengan unidos, pero parece que ustedes no han hecho absolutamente caso. Y precisamente por eso el capítulo siguiente, el capítulo 24, comienza hablando de la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad. Y basado pues en este texto del Evangelio, un arquitecto italiano decidió construir un templo frente a Jerusalén. Para que me entiendas, mira, imagínate que ustedes están exactamente en lo que es Jerusalén, porque cuando llega uno a Jerusalén desde la parte de Galilea, llega uno por la parte de Betania y llega uno y entra por el monte de los olivos. Imagínate que yo soy el monte de los olivos, que estoy en el monte de los olivos, después hay una gran bajada, el torrente Cedrón, y enfrente exactamente ya se encuentra la ciudad de Jerusalén con el monte Sion y después el monte donde se encuentra la esplanada del templo. Bueno, Jesucristo se dirige precisamente a ese lugar, de acuerdo al texto que acabamos de escuchar, y desde ahí, imagínate, desde el monte de los olivos contempla el templo, contempla la ciudad, los apóstoles están admirados por la solidez y la grandeza del templo, y Cristo les dice, días vendrán en que de todo eso que ustedes están viendo no quedará piedra sobre piedra. ¿Y por qué? Porque como polluelos no han querido ser reunidos en torno a la gallina. Bueno, pues precisamente en esta área del monte de los olivos, un poquito arriba de donde Cristo estuvo llorando antes de que fuera el momento de su pasión, se construyó un santuario que vas a ver más adelante en imágenes que se llama Dominus Flevit, que significa en latín donde el Señor lloró, porque nos dice el Evangelio que Cristo cuando vio Jerusalén y profetizó que iba a ser destruida, lloró. Es de las ocasiones en que la Sagrada Escritura, además de cuando murió Lázaro, menciona que Cristo derramó lágrimas, y es que ¿cómo no iba a llorar por Jerusalén? La gran capital que fue conquistada con tanto esfuerzo por el pueblo de Israel, el lugar donde David colocó los palacios de justicia, el lugar donde Salomón construyó el templo, el lugar donde estaba el arca de la alianza, el lugar donde estaba la menorá, el candelabro, el lugar donde desde pequeño había ido a los sacrificios del cordero, donde celebraba la Pascua. ¿Cómo no llorar si tú y yo supiéramos que nuestra ciudad donde hemos crecido, las casas de nuestros familiares, de nuestros antepasados, la casa paterna iba a ser destruida? Nos haría mucha tristeza, con mayor razón a Jesucristo. Así que, en honor a esas lágrimas, se construyó este santuario Dominus Flevit, que dicen algunos que tiene como forma de lágrima, y en el interior está precisamente una imagen como esta. Yo traje esta postal que, en uno de los viajes que he hecho en peregrinación, que hago constantemente, pues vamos ahí con el grupo y entonces tomé una postal de este santuario, pero vas a ver en un momento exactamente dónde se encuentra. Pues este arquitecto italiano quiso hacer un santuario, pero que al entrar al lugar, la gente cuando está viendo al altar, vea al fondo, por eso hay una especie de vitral con una parte transparente, para que la gente como Cristo vea Jerusalén. Y mientras está viendo Jerusalén, vea en el altar, al frente del altar, precisamente esta gallinita con los polluelos, y con la inscripción en latín, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas? Y tú no has querido. Que yo sepa, es la única representación artística de esta frase que dice Jesucristo, y donde Dios, como una gallina con un nimbo o aureola dorado, nos recuerda que Él siempre quiere mantenernos unidos, y nosotros somos los que lamentablemente nos alejamos. Así que te invito a que veas este vídeo, y sientas que caminas conmigo, con mi grupo de peregrinos, y entras a este santuario, que por cierto, fue hecho gracias a la donación de varios países, pero entre ellos, como lo dice una placa en su interior, México. Vamos a verlo. Así veía Cristo Jerusalén y el monte del templo, desde el monte de los olivos, cuando llegaba desde la Galilea, por el camino de Betania. A la izquierda, observaba el cacerío en el monte Sion. Así se ve ahora la ciudad desde el mismo punto. En lugar del templo judío, se levanta ahora el templo de la roca, templo musulmán con su gran cúpula dorada. El templo judío ya no existe de acuerdo a las profecías de Jesús, que se cumplieron cuando la ciudad fue destruida por los romanos en el año 70. Esta placa recuerda el capítulo 19 de San Lucas, versículos del 41 al 44, que recuerdan que Cristo lloró en este lugar, anunciando la destrucción de Jerusalén. Vamos a visitarlo. Hace un momento, veíamos la ciudad desde este punto, pero hemos descendido un poco en el mismo monte de los olivos, a estos terrenos que fueron adquiridos con mucho esfuerzo por los franciscanos hacia 1889. En los años 50, el arquitecto italiano Antonio Barluzzi construyó esta capilla junto a los restos de un monasterio bizantino del siglo séptimo. Su diseño intentó evocar una lágrima. Las columnas son restos del monasterio del siglo séptimo. Desde aquí, se tiene una espléndida vista de Jerusalén. Así la habría visto Cristo constantemente, porque le gustaba venir al monte de los olivos. La capilla es pequeña. El arquitecto pensó en ponerle un vitral y una ventana para que desde el interior, los peregrinos, al ver hacia el altar, pudieran ver también la ciudad. La parte de la cúpula es la que evoca la figura de una lágrima. La capilla generalmente está llena de grupos de peregrinos, pero esperé pacientemente este momento para que no hubiera nadie. Así, podremos visitarla sin interrumpir la oración. Estos mosaicos son parte también del monasterio del siglo séptimo. Y ahora, vamos a entrar. Podemos ver claramente el altar y detrás de él, la ventana que permite ver la ciudad. La capilla tiene planta de cruz griega. En la parte alta de cada una de las paredes, tiene un relieve con escenas bíblicas. Y la cúpula, en su interior, está dorada. Y ahora, nos acercamos para ver con detalle el mosaico que embellece el altar, ya que es el tema de este video, la representación de Dios en forma de gallina. El texto bíblico está en latín, en torno a la figura y debajo de los polluelos. La imagen enternece, pero, al mismo tiempo, es una llamada de atención a la conversión. En la parte alta de la ventana, la silueta de un cáliz y una hostia, enclara referencia a la Eucaristía. Desde aquí, se pueden observar también, en el exterior, dos árboles de la especie de la que, los soldados, cortaron ramas con espinas para hacer la corona de Cristo. Cuando salgamos, podremos verlos. Esta es la vista desde el altar hacia el interior, donde se sientan los peregrinos. Y antes de salir, sobre la puerta, vemos esta placa que menciona el nombre del arquitecto, Barluzzi, los países que colaboraron para la construcción de esta capilla, Italia, Canadá y México, y el año de la dedicación, 1955. Antes de despedirnos del lugar, una última vista a la capilla del Dominus Flevit. A su explanada. Y, por supuesto, a estos árboles que veíamos desde la ventana, con colores amarillos porque son los árboles que dan ramas con espinas, con las que coronaron a Cristo. Si te gustó este video, recuerda que puedes darle me gustó. Y si no te has inscrito todavía a mi canal, suscríbete donde te da la oportunidad, aquí abajo, donde dice suscribirse, para que todos mis videos te lleguen en forma automática en cuanto los voy publicando. Ahora sí, que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!